¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Marino Zapete y para mí es un placer estar con ustedes en esta nueva presentación de su espacio El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 9 del mes de abril del año 2014. Gracias por acompañarnos y gracias por hacer de este programa su opción en la televisión dominicana a esta hora. Gracias también a las personas que nos sintonizan a través de la radio, radio HIZ 730 Amplitud Modulada para la Capital Dominicana. Y gracias a los que nos sintonizan a través de internet www.teleradioamerica.com en cualquier parte del mundo. Y en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe, ahí usted nos puede ver a través de televisión dominicana. Saludamos a la gente que entra a YouTube, pone El Jarabe de Zapete y ahí también nos puede sintonizar, gracias a ellos. Y a la gente que nos escribe, mzapete.gmail.com es el correo electrónico. La cuenta de Twitter a través de la cual usted puede recibir los comentarios nuestros, arroba mzapete. Para todos, un gran abrazo y para todos, Edith Argentina, Febles y Batista. Febles, buenas tardes. Saludos, Zapete. Zapete Corniel, con segundo nombre también que nunca nos ha dicho. No. Marino, Zapete Corniel, esa es la que sabemos, pero nosotros hay dos cosas que no sabemos. En casa tú sabes que, yo te lo he dicho, que mi madre es un nombre para cada quien. Hay que verificarlo, segundo nombre y la fecha de nacimiento. No, tú no puedes cuestionar eso. Es un nombre, ¿no? Yo no soy ningún mentiroso. No, no. No. No, pero algún apodo. No, en casa no, en casa mi madre no aceptaba eso. Es verdad. Desde que tú ibas y alguien comenzaba a decirle, ay, qué buchito. Y yo, no. Nada con esto. No, no, no. Mis hijos tienen un nombre. Llámenle por su nombre. Y un solo nombre. Ah, pues mira eso. Decía mi madre. Entonces, nada más nos queda. Dice mi madre. Que en esto, oye, mamá, tengo que mandarle un beso a mi madre porque. Ella te ve. Tú sabes que me eché un piropo. Ahorita la llamé. Ah, ¿sí? Sí, le decía, hola, mamá, querida mía, ¿cómo tú estás? Y me dice ella, hola, mi querido hijo, plumaje de mi sombrero. Es bonito. Sí, te estuve a punto de llorar. Un beso, mamá, te adoro. Ella ve el jarabe. Sí, mamá, lo ve. El jarabe. Sí. Ay, ya. Bueno, pues un saludo entonces para doña María. Sí. Doña María. Saludos para todos ustedes. Pero tú escuchaste eso, plumaje de mi sombrero. Pero eso sigue. Tú no oídos un chismán. No. Pues plumaje de mi sombrero. De noche yo vengo a verte porque de día no puedo. Ah, no, pues yo creía que. Sí, de una décima que había. Tu mamá hizo eco de una décima que había. Plumaje de mi sombrero. De noche yo vengo a verte porque de día no puedo. Pero para mí eso fue algo muy precioso. No, no, pero es que está bien. O sea, eso es bellísimo. Claro, y si lo viste por primera vez, más música todavía. Sí, nunca había escuchado eso. Pero ella, no la había escuchado. Y plumaje de mi sombrero. Ustedes lo han escuchado. Si es que hay un joven que lo ha escuchado. De noche vengo a verte porque de día no puedo. Entonces, puedo por esa línea. Eso ella porque ella sabe las décimas antiguas y todo eso. Por ahí que va. Bueno. Saludos a todos. No recuerdo los demás textos completos. Bueno, puede mandar. Alguien lo manda en Twitter completo. Es una décima que te dijo tu madre. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Nosotros, como ustedes ven, listos para compartir las noticias. Ayer estaba yo pensando en una décima que hay de mayor decimero dominicano más famoso. Juan Antonio Ali. Efectivamente. Que para ser diputado solo hay que saber decir corroboro, corroboro. ¿Tú lo has oído eso? Sí. Corroboro, corroboro. Si hay que leerse la hora de los diputados que como se equivocaron y todo eso, leerle la décima de Juan Antonio Alitz. Y vamos con el director. Corroboro. Corroboro. Eso significa, corroboro contigo. Vamos con el director. Queremos nosotros, atención, recordarles un video que pasamos aquí cortesía de Telenor que nos envió Génesis Méndez de Telenor. Ustedes saben, Telenor es un canal regional que tiene su sede en San Francisco de Macorís. Y ellos tienen la cortesía de enviarnos algunas veces material informativo. Y nos enviaron aquella información cuando en San Francisco de Macorís asesinaron a un señor, a una persona, lo envolvieron en una funda, lo tiraron en una finca y en su bolsillo escribieron, colocaron un papel que decía, muerto por chivato y por ladrón, el próximo es su primo policía. Pues ustedes recordarán, quien dijo la madre de un hijo que este joven tenía, que fue quien lo asesinó. Hoy agarró la policía a esa persona. Vamos a ponerles a ustedes la información para que ustedes recuerden que es de Telenor y luego vamos a darle los datos de la persona apresada. Era mi sobrino y casi que lo que había decido yo. Que estábamos demasiado tristes, demasiado. Estamos tristes. Y que hay que haga justicia, que la pague quien lo hizo. Eso es lo que queremos. Lo que sabemos es que apareció muerto y no sabemos si tenía problemas con alguien, pero estamos esperando la investigación de la policía para que la policía se quede el informe. Pero yo no creo que tenía tantos problemas con la gente. Estaba en la calle, un muchacho de la calle, pero no sabemos qué pasó, sino que lo encontraron en funda. Bueno, yo te puedo decir que yo me siento muy triste. A ver mi hijo sufriendo, que no doy ni una noche, nada. Yo no quiero que esa muerte se quede impune como tantas que han sucedido. Yo me siento muy mal. A ese señor, que él sabe que fue él, ahí lo vieron, y que las cosas no se van a quedar así porque nosotros vamos a actuar. Nosotros tengamos pinta y ahí lo vieron que sí que fue él. Y yo vi los mensajes, yo vi los mensajes que él le mandó, el difunto le mandó a su papá. Yo lo leí y vi, yo sé cómo él escribía. Así que no se deniegue ni que esté haciendo de hipócrita. Yo me fui de ahí de que lo vi allí porque yo soy una mujer muy importante. Yo soy capaz de cualquier cosa. Porque a mí me duele como el hijo mío está sufriendo. Porque soy yo la que vivo con él, tiene 14 años. Yo siempre la que estaba al frente de ese niño. Y por eso yo me siento muy, muy mal, muy triste. Ese niño no me dueñó anoche pensando en ese. Y eso que él nada más lo vio en la caja. Que no vio la asquerosidad y la atrocidad que él tenía cuando él lo encontraron. Eso no tiene madre. ¿Qué hizo eso? No tiene madre. No lo parió una mamá. Ni lo tuvo nueve meses una mujer en el vientre. Es una cosa demasiado fea. ¿Quién? ¿Quién es Tobal? El dueño del punto de ahí, Matatán. El de ahí de la 3 con 5. Que hace la cosa y se hace que no nada. Que vive pagando dinero a manos y mejor. Y hace sus cosas. Y viene de hipócrita y que está hablando conmigo. Porque él sabe, él sabe lo que hizo. Y quiere, se cree que eso va a quedar así. Y él también tiene familiares que son policías también. Supuestamente que hay papel que dejó eso para distorsionar las cosas. Para que cojan como por otra vía pero que se crea que eso no es así. Es cuanto. NTN, Hidal Mis Arias. Bueno, ahí tiene usted. Ese video no es nuevo. Eso fue cuando asesinaron al señor. Déjenme decirle cuál es el nombre del señor que el que está preso y a quien esa señora acusó es al señor Ramón Antonio Bonilla Ortega, alias Tobal. A él se le acusa de haber asesinado al señor que se llama el nombre Eudibetances, alias El Zurdo, que es el cadáver de él está en esa funda que ustedes están viendo. Que fue un tipo de muerte terrible. Así es. A él lo torturaron primero y después le dieron un tiro mortal. Pero prácticamente lo descuartizaron. Entonces, en el bolsillo de la camisa, del pantalón, decía el papel que encontraron muerto por chivato y por ladrón. Y el próximo es tu primo el policía. Entonces, la esposa o la madre de su hijo había declarado que el asesino había sido el señor Tobal, que es dueño de un puesto de droga. Entonces, allá en San Francisco de Macorís, en el sector Hermanas Mirabal. La información que tenemos aquí dice que la Dirección Adjunta de Investigaciones Criminales del Comando Noreste capturó a este señor, al señor Tobal, quien es dueño, dicen ellos, de un punto de drogas que opera en el sector Hermanas Mirabal. El informe policial reveló que Ramón Antonio Bonilla Ortega Tobal fue arrestado con una orden de prisión emitida por un juez a quien se le imputa el asesinato de Eudibetances, el zurdo, quien fue asesinado, ¿verdad? Como les comenté. Dice la gente, alguna gente de San Francisco, de Macorís, que este señor, el señor Tobal, era una especie o es una especie de Moisés. Ustedes saben todo lo que se le atribuye a Moisés aquí en los Alcarrizos. Moisés, la persona a quien se le imputa haber buscado a un grupo de personas para darle machetazos a 29 personas que se divertían en un centro de diversión, entonces dicen que Tobal es en San Francisco de Macorís y dicen algunas personas, nosotros no tenemos prueba de ellos, pero dicen que es la especie de Moisés y que tenía protección de autoridades. Dicen que tenía un puesto de distribución donde los policías y gente de la DNSD supuestamente pasaba a buscar su semanal. Así es que la policía ha detenido a este señor, nosotros vamos a pedir más adelante información a la jefatura de la Policía Nacional a través de su vocero para ver cuáles detalles tiene adicionales. Mientras tanto agradecemos mucho a la gente de Telenor que nos envía esta información. Y que la señora utilice una frase, la señora dice, ese es el matatán de aquí, fíjense que en San Cristóbal había un matatán, o sea, son los matatanes en todo el país. Vamos a ver qué pasa, pero generalmente la gente de este tipo de casos le teme, a veces ni siquiera, hay parientes que ni se atreven a denunciar. Yo recuerdo un caso que yo fui a un señor Noel abonado, donde un hombre lo asesinaron en la misma circunstancia y la familia no se atrevió a denunciarlo. Vamos a pasar a otros temas, ahora sí que nos vamos con el video anterior, señor director, donde la viuda, dicen viuda ya porque hace tanto tiempo, suponen que está muerto. Bueno, la esposa de Narciso. Pero es la esposa de Narciso, porque Narciso González oficialmente no está, su categoría es la de desaparecido. Forzoso. Desaparición forzosa, que es una de las categorías incluso internacionales más dolorosas para las familias, porque nunca pueden cerrar el ciclo. Ella fue ayer junto con su abogado a la Fiscalía del Distrito Nacional, ahí se inician de nuevo las investigaciones para ver qué fue lo que ocurrió. Ha sido un proceso tortuoso y largo que ya lleva 19 años. Vamos a ver lo que decían ayer cuando nuevamente le dan luces o esperanzas de que ese caso va a ser investigado. Aunque no se pudo obtener la reacción de Jenny Berenice Reynoso en relación con este tema, los abogados de la pareja de Narciso dicen que entregaron una lista a la fiscal del distrito que incluye alrededor de 10 personas que supuestamente participaron en este hecho. Y es que según manifestó Altagracia Ramírez, viuda González y sus representantes, entre las personas señaladas como los autores del hecho, hay funcionarios y militares activos. Son personas conocidas, ¿cuántas personas conocidas? ¿Y se creen que están por el bien y están sobre el bien y sobre el mal? Tuvimos la oportunidad de conversar con un señor que se presentó voluntariamente, que cuando ocurrió la muerte de Narciso González era miembro de la Fuerza Aérea Dominicana y este señor me confesó con muchos detalles que pudo ver a Narciso el mismo día de que fue pasado y que desapareció en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana. Narciso desapareció un 26 de mayo de 1994, horas después de pronunciar un discurso en la UAS donde denunciaba un supuesto fraude electoral en las elecciones de este año a favor del entonces presidente Joaquín Balaguer. Bueno, Narciso, viendo a José Manuel Hernández Peguero, que fue fiscal del distrito y que duró muchos años ahí como fiscal y que durante su fiscalía no resolvió ese caso y ahora le está diciendo al mundo que él tenía información, testimonio, así es la cosa de la vida. Tú sabes que yo recuerdo porque cubría justicia que fue día primero de mayo, un día festivo, cuando el entonces fiscal del distrito, José Manuel Hernández Peguero, convocó una rueda de prensa para anunciar que se daba reapertura a ese expediente. Nos enteramos, lo que pasa es que había una amenaza sobre el país de una condena por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el gobierno tenía interés en dar una señal de que se iba a investigar. Citaron militares, altos militares del gobierno del doctor Joaquín Balaguer y no pasó absolutamente nada. Muchas de las pruebas en el caso de Narciso González a lo largo del camino se fueron perdiendo, documentos básicos que estuvieron en los primeros momentos, incluso testigos y testimonios que desaparecieron o testigos que ya están muertos. Vamos a cambiar de tema. Hay una especie de confrontación entre la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, y la Cámara de Cuentas, en la persona de su presidenta, Lice Lod Mar, le han pedido a Lice Lod que haga una auditoría y que la entregue a la fiscalía sobre la gestión del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. De eso hace mucho tiempo y no hay manera de que esa auditoría termine. Jenny Berenice se quejó públicamente y dijo que por eso no se ha podido continuar, avanzar en el caso de que se imputa al ex ministro de Obras Públicas y no... La respuesta que ha tenido Jenny Berenice de parte de la presidenta de la Cámara de Cuentas es la siguiente, vamos a verla. No hay ningún match entre la Cámara de Cuentas y el Poder Judicial encarnado en lo que usted señala, la fiscal del Distrito Nacional. Ella hizo una solicitud y como en otras oportunidades se va a complacer en esa solicitud porque es el deber que tenemos nosotros. Ahora bien, yo tengo que seguir los procesos para hacer una auditoría. Yo no puedo hacer una auditoría alegre y yo no puedo enviar a ningún ciudadano a que sea investigado si no tienen los soportes adecuados. ¿Por qué si no yo estaría violando dos principios fundamentales? El derecho de defensa y la presunción de inocencia. Eso es lo que pasa. Ahora, es una auditoría voluminosa. ¿Por qué? Porque era una auditoría que estaba iniciada en el 2008 y el Pleno de la Cámara de Cuentas decidió que no era saludable presentarle a la ciudadanía una auditoría del 2008 cuando ya se había filtrado a la prensa el primer gobernador. Y ampliamos el alcance hasta el 2012. Bueno, yo creo que procede un día de estos que recordemos cuáles fueron los hallazgos de la auditoría en el periodo hasta el 2008 porque el programa El Informe CIN pasó a esta auditoría. Nosotros lo compartimos aquí y hay muchos datos que no dejan bien parada la administración del señor Víctor Díaz Rúa. Hay un aspecto que me llama la atención que utiliza la doctora Alice Lodmarte, que ella utiliza que tiene que presumir, garantizar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Son términos obviamente de carácter judicial, no son términos para un organismo técnico. La Cámara de Cuentas no está para decidir si, incluso no advierte si eso hay que meterle cinco años, cuatro años, si debe haber preso, si no va preso, si se le juzga, si no se le juzga. La Cámara de Cuentas documenta cómo ha sido la utilización de los recursos de una institución pública, lo pone a disposición del Estado y el Estado tiene sus organismos para decir, miren señores, esta actuación está regida por esta ley, si ha salido de esto y si ha violado tal cosa. Entonces, llama la atención porque es una fijación ahí, dice que está pendiente, de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa. Han extendido el campo de la auditoría hasta el 2012, 2008, incluyeron 2009, 10, 11 y 12. Eso hubiese bastado un gesto de comunicación cordial nada más a la Fiscalía del Distrito Nacional diciéndole, miren señores, en virtud de que hubo una filtración del primer informe, esta Cámara de Cuentas está ciertamente haciendo una indagatoria y nosotros esperamos en tanto tiempo o tenemos esa tardanza por estos asuntos. Sin embargo, eso no se hizo así. Hay una reacción porque la magistrada Jenny Berenice Rinosos lo dijo de manera pública, pero que se sepa, no se conocía que hubiese tenido que integrar cuatro años más de búsqueda de los datos de obras públicas. Pasamos de ese caso, que es un caso que ha dado mucha agua que beber porque imagínense ustedes, ahorita vamos a ir a otro que tiene que ver con eso, que es el artículo 85 que permite a ciudadanos querellarse, pero bueno, eso será más adelante para irnos con las sentencias más recientes del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho, oíganme, el que venga donde me con este asunto queremos que sepan que le vamos a fallar así siempre. Eso es lo que dice prácticamente su última sentencia. Cuando se trate de hijos e hijas de inmigrantes indocumentados que sean de ascendencia haitiana. Vamos a ver la historia de Indira Navarro a propósito de esta sentencia que afecta a ciudadanos que habían ganado tres recursos de amparo para que le entregaran sus cédulas en San Pedro de Macorís y en el Seibo. Continúa generando atención la Alta Corte, que revocó tres sentencias de amparo que habían ordenado a la Junta Central Electoral entregar cédulas a igual número de hijos de inmigrantes haitianos. Y el Tribunal y el Presidente pueden opinar de eso, porque nosotros hablamos por sentencia. La Junta la acatará y la ejecutará. Sean estas sentencias a favor o en contra de la Junta Central Electoral. Esa sentencia fue emitida seguro antes de la fecha en que el Presidente empezó a buscar el consenso para resolver. Y lo ha encontrado, porque yo tengo entendido que ha encontrado el consenso, que han bajado el tono de algunas posiciones y que hay la comprensión de que el país no podía solo. De acuerdo con la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Tribunal Constitucional está siendo coherente con el fallo 168-13. Hasta que el plan de regularización se instaure, las sentencias del Constitucional otorgan un plazo de 45 días para que la Junta someta las actas de nacimiento ante un tribunal civil para que determine su validez o nulidad. Bueno, señores, en ese mismo sentido hay una manifestación que se realizaba ayer, los movimientos reconocidos de dominicanos por derecho que se plantaron frente al Palacio Nacional. Le piden al Presidente de la República enviar una ley de reconocimiento, de validación, no de naturalización porque son dominicanos. Es una jornada que se ha anunciado que van a hacer varias manifestaciones hasta que se produzca una solución a este tema. Vámonos con Catherine Díaz, que cubre el Palacio Nacional. Los hijos de inmigrantes haitianos se niegan a ser naturalizados porque alegan esto se hace con los extranjeros. ¿De qué país vengo? Si nací en República Dominicana. Si tengo una acta de nacimiento que dice que nací aquí, tengo una cédula de identidad. Entonces es como quitarte lo que tienes para darte otro estatus. Y nosotros no nos vamos a acoger a una ley de naturalización que nos va a privatizar de los derechos principales como dominicanos que somos. Exigen al gobierno que les restablezcan plenamente sus derechos, devolviéndoles la nacionalidad que les quitó la disposición de la Alta Corte. Porque aunque saludamos nosotros el hecho de que él se haya estado reuniendo con el liderazgo nacional para solucionar este problema, nosotros de igual manera lamentamos el hecho de que el señor presidente no haya tomado en cuenta a las personas afectadas, que son los principales actores, digamos, dentro de este problema. Gracias.